Hoy en México presentaron el dictamen técnico final sobre el desplome de la línea 12 del metro que, como recuerdan, ocurrió el 3 de mayo y dejó a 26 muertos y un centenar de heridos. Ese dictamen, preparado por la empresa noruega DNV y el gobierno capitalino, indica que la probable causa de ese colapso fue la falta de pernos funcionales, que permitieron que las vigas se pandearan y colapsaran. También se observaron otras fallas, incluyendo prácticas de soldadura deficientes como el uso de barras de acero para rellenar.